¡Cuidado! ¡Felicitaciones! Realmente, todo es tan excelente. Así que chicos, un aplauso fuerte. Y la invitación fue para todos los participantes. Y ahora sí nos vamos. Yo digo que esta siempre es la parte más difícil, donde se alteran los nervios y estamos esperando los resultados de nuestro jurado calificador esta noche. Así que quiero a los mercenarios, que son mis primeros participantes, para acá, mi amor, conmigo. Y vamos a ver qué nos dice David Di, mi amor. ¿Qué nos puedes decir esta noche? Bueno, sí, perfecto. A mí me parece muy bien la actuación del muchacho, cada vez expresando más lo que es el género, ¿no? Pero igualmente me gustaría ver un poco de mejor tarima. Igualmente coincido con mis compañeros del jurado. La tarima, un poco de expresión corporal. Y en cuanto a lo demás está muy bien. Yo le doy un 7. Ok, bravísimo. Un aplauso para él, por favor. A ver si te ubicas, mi amor. Y nos vamos con nuestro segundo participante. Profecía Clan, chicos. Vengan por aquí, por favor. ¿Están nerviosos? Un poquito, ¿verdad? Vamos a ver qué nos puede comentar Fernando, de estos chicos talentosos. Bueno, sin duda tienen talento. Coordinan muy bien las voces. Lo que les hace falta es un poco la vestimenta. Muy bien lo que hicieron. Yo, por lo tanto, les doy un 8. Ok, bravo, bravo, bravo. ¿A qué nos puedes decir, Alex? Bueno, tú vale la canción que interpretaron. Se notó mucho la coordinación que mantienen los dos. Se nota que han practicado, que tienen ya tiempo sonando. Y se nota también que el contenido que han logrado en la canción es bueno. Por esa razón, yo les doy un 8. Bravo. Y vamos con el comentario de David. Bueno, sí, una vez más el talento sobra. Los muchachos son muy buenos. Me gustaría que mejoren más la melodía. Me gusta la capacidad que están teniendo en eso. No solo están improvisando con rap, sino con melodía. Y eso es muy bueno. Igualmente, la improvisación un poco va a mejorar. Igual yo les doy un 8 al grupo. Bravísimo, chicos. Mucha suerte. Vamos a ver qué pasa esta noche. Y estamos con nuestro tercer grupo participante. Cody de reggaetón. Bienvenido, chicos. Y cuéntamelo todo, David. Igualmente, la amalgama de los muchachos es muy buena. Me encanta el rap y me encanta la melodía. Está muy bien. Yo les pongo un 9. Muchas gracias. Mil gracias a nuestro jurado calificador de lujo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y vamos a saber qué nos tienen. Y él nos tiene los resultados ya. Así que, mi amor, cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Arena. Y en la categoría Canto, señoras y señores. Un aplauso para Mercenarios Vito Clan con un aplauso de 22 puntos. Tenemos también a Profecía Clan con un puntaje de 24 puntos. Y el grupo Codis Reggaetón con un total de 26 puntos por lo tanto. Así que venga el ganador, el ganador, el ganador. A ver, chicos, venga por acá. Chicas, felicidades. También las bailarinas lo han hecho muy bien. Y ustedes se hacen acreedores a un hermoso televisor. Ahí está nuestra modelo. Guapísima. Así que, chicos, ¿qué van a hacer con el televisor? Yo no lo sé. Pero no se vayan, que ya regresamos luego de un pequeñísimo corto comercial. Báilalo. Y muy bien. Eres normales, Yoy. ¡Yoy! Una vehiculita así súper estrambótica, rara, excelente. Así que ellos son... ¡Dápidí! Con ustedes. ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Se acercan! ¡Ya viene! ¡Está viví! ¡Y es solo para ti! ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Historios que a loco! ¡Y lo que me disto! ¡Y el campero se enliza a bailar en la pista! ¡Historios que a loco! ¡Y lo que me disto! ¡Y el campero se enliza a bailar en la pista! ¡Historios que a loco! ¡Y lo que me disto! ¡Y el campero se enliza a bailar en la pista! ¡Historios que a loco! ¡Y lo que me disto! ¡Y el campero se enliza a bailar en la pista! ¡Historios que a loco! ¡Y lo que me disto! ¡Y el campero se enliza a bailar en la pista! ¡Historios que a loco! ¡Y lo que me disto! ¡Y el campero se enliza a bailar en la pista! ¡Historios que a loco! ¡Y lo que me dist No pides pa' pero si va bacán Siente la boa pero en la canoa Que te adora y después te le jura Historios que a Locosky lo que me distorsque Capirusa en lista bailar en la pista Historios que a Locosky lo que me distorsque A punta, a punta Historios que a Locosky lo que me distorsque Capirusa en lista bailar en la pista Historios que a Locosky lo que me distorsque A punta, a punta Yo soy Tabisowski y el más perrosqui Yo soy Catancoski, también a Locosky Bailos que a fuegoski con la canción soski Bailos que a fuegoski con la mamas soski tenés mañana lo oski pero pegas boski tandas a lofoski pero vienes boski bailoski pariosski y en el barcito basket bailoski parioski y en apretos historios que a lofoski lo팅ян es y hasta bailar en la pista historios que a lofoski lo경�ismoski apuntar apuntar обратar historios que a lofoski loKamenitz y hasta bailar en la pista historios گ eso ha puesto lo BC alto apuntar apuntar El caballo de Troya siempre es una joya El gato con botas y siempre te toca Ni compasente, después al Vicente Se fue a la mala, pegar con la mala Se va a la maíz, se amaga su fin Quiere chapupín y después el chapatino Te va de mi lado, me irá de gastao Que lo vi colorado, el muerto ha terminado Historios que a los bosquinos que me ricos Capirus en lista, bailar en la pista Historios que a los bosquinos que me ricos Apunta, apunta Historios que a los bosquinos que me ricos Capirus en lista, bailar en la pista Historios que a los bosquinos que me ricos Apunta, apunta Historios que a los bosquinos que me ricos Capirus en lista, bailar en la pista Historios que a los bosquinos que me ricos Apunta, apunta ¿Qué tal chicos? No me gusta esta parte del programa Pero les garantizo que la próxima semana regresamos con más de Báilalo Con lo mejor de reggaetón José, coméntame, ¿qué te pareció el programa de esta noche? No, espectacular Cada semana tenemos la mejor gente aquí Los mejores concursantes Y a ustedes los esperamos todas las semanas acá Que nos sintonicen aquí en Báilalo Para los esperamos acá Los mando un beso gigante y muchísimas gracias Ok, José, muchas gracias chicas Excelente, Báilalo Un besito, nos vemos la próxima semana Aquí Nos vemos la próxima semana, señoras y señores Con más de Báilalo Hasta el próximo sábado, 21 horas Con otro programa más de Báilalo Me toca a mí Llegó el tronco No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tronco, tronco, tronco Cuidado Cuidado